Con serias lesiones en diferentes partes del cuerpo, fue encontrado un sujeto tirado por las canchas del hospital regional, el cual, dijo, había sido agredido por varios sujetos los cuales pasaban por el sitio. Se informó que los oficiales de la policía municipal realizaban su recorrido de vigilancia por la zona cuando de pronto se encontraron con el hombre tirado el cual presentaba heridas y estaba semi inconsciente. Los agentes se bajaron de la unidad para ver qué estaba pasando y fue entonces que se dieron cuenta de que estaba bien, únicamente estaba herido, solicitando la presencia de una ambulancia. Asimismo, el mismo sujeto señaló que había sido agredido por varios tipos quienes lo buscaron pleito y durante la gresca se le fueron todos encima dejándolo desmayado en el lugar. Para atenderlo, de sus lesiones llegaron paramédicos de bomberos quienes le brindaron los primeros auxilios y este dijo no querer traslado, aunque era necesario llevarlo a un hospital, pero dijo que él, por su propio pie, acudiría. Una vez que lo atendieron, le dieron las recomendaciones y abordó su bicicleta para retirarse de su domicilio. Un empleado que realizaba labores de carpintería resultó con lesiones al momento en que cortaba madera con una pulidora, la cual, al parecer, se le descontroló y le alcanzó a pegar en una pierna. Gracias a que el cable de conexión se enredó en la máquina, se paró, no provocó una herida más grave. Los elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de que en la calle Belén crucé con Oporto, en el fraccionamiento Lisboa, una persona se había cortado con una pulidora, por lo que requerían de una ambulancia. Se informó que, debido a ello, los agentes se trasladaron al sitio y, al llegar, se precataron de que se encontraba un hombre, el cual sangraba de su pierna izquierda, por lo que, de inmediato, solicitaron el apoyo de una ambulancia. Al lugar, se presentaron elementos de la unidad B-65, quienes auxiliaron a José Antonio, de 31 años, quien presentaba una herida abulsiva en su muslo del lado izquierdo, de aproximadamente 10 centímetros, por lo que procedieron a realizar un vendaje compresivo para el control de la hemorragia. Posteriormente, lo abordaron en la ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica al hospital, ya que requería de una sutura. La mañana de este lunes, una conocida concesionaria de motos, ubicada en la delegación de las juntas, fue visitada por los amantes de lo ajeno durante la madrugada, quienes se llevaron artículos relacionados con motocicletas entre estos equipos de seguridad, como cascos, refacciones y otras cosas. Los ladrones utilizaron la obscuridad de la noche para poder ingresar. Tuvieron sábado y domingo para poder hacer de las suyas. Esta mañana de lunes, los empleados llegaron para iniciar sus labores y se llevaron la desagradable sorpresa de que se habían metido a robar. Los ladrones, para poder ingresar, abrieron un boquete por la parte trasera y, de esta manera, lograron meterse al interior de la agencia, donde se llevaron muchos artículos. Este es el segundo robo que se registra en la zona, donde, de igual manera, los ladrones abrieron un boquete para poder meterse y robar, así, miles de pesos en artículos. La policía municipal levantó los registros en torno a este robo y averiguan quién o quiénes son los causantes, puesto que ya, anteriormente, habían utilizado el mismo modus operandi para robar otros negocios de la misma zona. La mañana de este lunes se registró un incendio al interior de una tienda de abarrotes ubicada en Bucerías, hasta donde se presentaron elementos del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio. El reporte del 911 se generó desde la calle Punto del Arco y Playa de los Besos, en Bucerías, donde pedían de urgencia a los bomberos. Tras el reporte, de inmediato se generó una movilización de unidades de la policía municipal, además de bomberos, que a su llegada se dieron cuenta que de la parte trasera de la tienda de abarrotes salía una gran columna de humo, por lo que iniciaron las labores de extinción. Los traga humo tuvieron que realizar una entrada forzosa, ya que el negocio estaba cerrado. Posteriormente, extinguieron el fuego, logrando finalmente ventilar el lugar. En el incendio estuvo involucrado un anaquel de plástico, además de productos de limpieza y comestible. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.